Declaración 25-N Día internacional por la erradicación de las violencias contra las mujeres. La firmación violenta del poder machista ha de ser erradicada y debe rendir cuentas. Patria Minerva y María Teresa, las tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por el régimen autoritario de Trujillo, se convirtieron en símbolo y testimonio de la lucha para derribar las barreras de la injusticia secular contra la mujer. En su recuerdo, cada vez que noviembre cumple 25 días, las manos de bien se unen para conmemorar el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Miseries. Y aquí estamos hoy. Nos convoca a la tarea de seguir trabajando para acabar con un negado vergonzante asentado en las entrañas de nuestra sexualidad. La desigualdad sufrida por las mujeres, por el hecho de serles. La amenaza contra su libertad de los niños. La privación arbitraria de sus derechos. La coacción de la voluntad más íntima de sus seres. Hemos avanzado. No hay duda. Y por eso mismo, no es posible parar. Ninguna otra generación de mujeres debe verse obligada a admitir que su voz sea aplastada por la pervivencia de estereotipos negativos sobre su género. Es un hecho intolerable para la convivencia. La razón demoledora de los datos de violencia contra las mujeres ya no es silenciable. Forma parte de la actualidad incorporada en la agenda de los informativos diarios. Es otro pase. Ni un silencio más ante la cuenta injustificable y reprobable serie de agresiones hacia las mujeres. No hay término medio. Toda la sociedad, todos los hombres y todas las mujeres deben estar alineados al lado de quienes son destinatarias de tales injusticias. Porque estar en contra de los derechos de las mujeres es estar en contra de los derechos humanos y, por tanto, fuera de los valores democráticos más elementales. Todas las que nos faltan están en nuestra memoria y en nuestro sentimiento. Todas sus familias, todas sus amistades, todo su entorno de afecto tienen al lado nuestra condolencia y solidaridad. La valentía de salir del bucle inaguantable de la violencia machista merece el grito unánime de no estais solas. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todas las supervivientes. Sin velos, sin matices, sin tonos de gris, no hay sitio para la vida. Desde el gobierno de Aragón lo afirmamos. Nadie debe mirar para otro lado cuando se trata de militar en la responsabilidad de seguir construyendo una sociedad defensora del derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad de la persona, a la protección igualitaria ante la ley, a la repulsa de todas las formas de discriminación, a las condiciones de trabajo justas o a la dignidad. Hoy es el día apropiado para arreglar el esfuerzo de miles de mujeres que dan la cara, que entregan su quehacer desde movimientos feministas, organizaciones sindicales, asociaciones y administraciones. Desde su casa, desde su trabajo, desde su pensamiento, desde su creatividad, desde su compromiso. Ellas convierten su aportación en fuerza que anima a continuar el camino iniciado. Son valores aragoneses el pacto, la lealtad y la libertad. En su defensa seguiremos. El lugar del DF de Jezmoré graduated, ya está en su perdencia, las condiciones de trabajo como es que no se involucra 15 a 10 a 1 a 200 a 100 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 a 1 a 200 a 100 a 200 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100, a 1 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100$. 25 de noviembre de 2020, color morado en las agendas, se encienden las velas en algunas plazas, ausencias, ilusiones rotas, sueños rotos, proyectos rotos, vidas rotas. Hoy nos acordamos de ellas, de las que faltan, contas ya y de las que están pero tienen mil ricarias, no se atreven, se esconden, lloran, sufren, están solas. Hoy recuperamos la memoria de las que terminan, pero también de las que todavía están sufriendo la violencia de género, nuestras amigas, vecinas, compañeras, infas. La violencia de género daña nuestra sociedad, la violencia y la desigualdad merman los derechos de todos, todas, hombres y mujeres, una sociedad que sucede la violencia hacia la mujer, en cualquiera de sus formas. No es una sociedad prospera ni plena, es una sociedad enferma. En un año en que hablamos de pandemia, de virus, de vacunas, no podemos olvidar que la violencia de género también es una enfermedad, que nos daña como ciudadanos y ciudadanas. El virus del machismo y de la violencia nos debilita como sociedad y nos impide crecer y desarrollarnos plenamente. La violencia de género es una pandemia que no podemos recordar solo hoy, tenemos que hacer de frente durante todo el año. La vacuna contra el machismo ya está descubierta, la educación en igualdad, la educación en valores, el respeto, la resolución pacífica de los conflictos. Es nuestra medicina contra esta vaca. Seamos vacuna y no virus, protejamos a nuestras hijas, compañeras, madres. La violencia de género es responsabilidad y tarea de la sociedad en su conjunto. Queremos mujeres libres para salir a pasear solas, libres para compartir el cuidado de los mayores, libres para compartir las tareas del hogar, libres para decidir su futuro, libres para decidir su profesión, libres para elegir cómo vestir, libres para decidir cómo vivir en pareja o no, libres para la vida que quieran. Necesitamos mujeres libres, sanas y frenas. De esta pandemia también saldremos todas y todos juntos. Es nuestra obligación no negar la curva ante el machismo. ¿Eres virus o vacuna?